Hoy vamos a ver cómo hablar con una planta tal y como estáis viendo en el título del vídeo y es que esas compañeras que tenéis ahí a mi izquierda pueden comunicarnos más cosas de las que queremos. Este vídeo ha sido posible gracias a mis amigos de PCBWay. Es una plataforma en la cual te permiten hacer impresiones de PCB, impresiones 3D, entre otras muchas cosas. Como bien sabéis son patrocinadores de este canal. Me han dado la oportunidad de desarrollar este pequeño proyecto del cual os voy a dejar todos los recursos en la descripción y vais a ver cómo con una maceta, un simple sensor y un arduino podemos sacar más información de las plantas de las que creemos. Así que vamos a ver cómo se montaría. Vamos a ir al ordenador, os enseño el código y lo probamos. Bueno pues ya estamos por la plataforma de PCBWay y os voy a enseñar de qué manera vamos a pedir los archivos en 3D para que nos lo impriman. Simplemente aquí arriba vamos a dar a 3D printing. Vamos a dar aquí y vamos a seleccionar, en este caso voy a poner la maceta que es un .stl y yo las recomendaciones es que lo pongáis cantidad 1 o bueno las que queráis. Os recomendaría eso que lo pusieses en milímetros, en PLA, ¿de acuerdo? Porque no hace falta que lo hagáis en resina. Os vais a ahorrar bastante dinero en eso. O ABS. Yo os recomiendo PLA que es un material bastante bueno, aguanta bastante y para el caso va a ir más que suficiente. Ponerlo en el color que queráis. Entiendo que dependiendo del color, por ejemplo, estos son un poquito más caros, pero yo os recomiendo blanco que para el caso está bastante bien. En el infi lo recomendaría en torno a un 20 o un 40%, que es bastante resistente de esta manera. Y nada, aquí simplemente ponéis para lo que lo queréis, yo lo pongo para entretenimiento y tal. Y una vez ya lo tengamos todo, le damos a Surface Request y simplemente pues nada, una vez le demos, nos tienen que aceptar la impresión. Una vez nos lo acepten, ponemos el resto de datos y ya nos llegaría a casa de una manera súper sencilla. En unos 3-4 días ya lo tenemos aceptado seguramente y en casa. Así que genial. Vamos a seguir con el tutorial. Bueno, pues ya estamos por el PC y lo que vamos a hacer es, para empezar, importar la librería Liquid Crystal I2C para inicializar la pantalla. Vamos a incluir también WireH, que esta la tenemos casi por defecto. Si no encontráis la librería, simplemente tenéis que buscarla por el nombre Liquid Crystal y en la propia tienda de Arduino lo vais a ver. Simplemente hay que importarla de esta manera. Una vez hecho eso, vamos a inicializar la pantalla, que como veis es una 16x2. Vamos a inicializar el sensor de humedad, que lo hacemos en el pin 0, que es el analógico. Vamos a determinar cuál es el nivel de umbral de humedad. En este caso lo he puesto por el 30%. Es decir, el 30% hacia debajo va a necesitar que reguemos por encima, que está todo bien. Una vez hecho eso, en la parte de setup, inicializamos todo lo que tengamos que inicializar. Dejamos la humedad del suelo en esta posición, en la 0,0. Y una vez hecho eso, pasamos a la parte de loop, en la cual vamos a inicializar la variable del sensor de humedad. Vamos a hacer un conversor del porcentaje. Como veis, aquí hacemos todo el porcentaje del 100% cuando está húmedo y 0 cuando está seco. Una vez hecho eso, vamos a poner en la parte del LCD la parte de la humedad. Entonces ponemos el tanto relativo por ciento y una vez hecho eso, en este E-Fails lo que vamos a hacer es que si está por debajo de 30, ponga regame. Y si está por encima, que ponga todo bien, con una carita sorriente o una carita triste. Todo esto se va a actualizar cada dos segundos. Podéis actualizarlo, aunque yo he estado viendo que dos segundos es más que suficiente para determinar si eso está bien o mal. Como data adicional, podríamos añadir en esta parte, por ejemplo, un goteo o una especie de grifo que riega automáticamente la planta. Si veo que tiene mucho apoyo el vídeo o os interesa, podemos añadir esta parte en un futuro vídeo. Así que nada, vamos a ir ahora a la mesa y vamos a ver las conexiones, cómo serían. Bueno, después de un rato ya lo tengo todo montado. Como veis, está todo prototípico, o sea, no es una versión final. Ya os digo, esto iba a ser en teoría un proyecto en el que íbamos a usar un SP32, pero como me ha fallado, hemos tenido que montarlo con un Arduino de esta forma. Así que bueno, de momento he puesto un cactus. He traído un embudo, porque si no la podemos liar muy parda. Lo suyo sería llenar todo esto de tierra. Al no tener tierra, pues bueno, nos tenemos que conformar con la que venía dentro de la maceta. Así que nada, pondré el embudo. Voy a enchufarlo primero para ver si funciona. Vamos a ver, esto está más seco que la mojama. Efectivamente, humedad al 1%, se os podéis imaginar. Tengo la taza llena de agua, vamos a echarle y a ver si hace algo. Bueno, 56%, perfecto. Parece que funciona. Así que nada, simplemente en el momento que ya se trague el agua, entiendo yo que nos indicaría que habría que regarle. Por lo que, bueno, doy por concluido el experimento. Como veis, se está bebiendo el cactus, se ve que tenía hambre. Hambre no, sed, perdón. Y nada, solo puedo grabar esta toma una vez, así que si hubiera salido mal, hubiera sido un fracaso absoluto. Pero bueno, en vista de que funciona, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, apoyadlo con un like. Aparte, tenéis debajo en la descripción todos los enlaces a tanto el modelo 3D, de todo. Tenéis el enlace a GitHub con mi código. Podéis descargarlo, modificarlo, enviarme fotos, lo que queráis. Y bueno, esto como bien sabéis, es un vídeo que es gracias a PCBWay. Así que muchas gracias por haber patrocinado este vídeo. Nos vemos en el siguiente y quiero avisar que a partir de ahora voy a empezar a subir vídeos relacionados con programación. Voy a seguir con el hacking, pero todos estos proyectitos los vamos a tener mucho más a menudo. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta otra. Adiós.